En su homilía diaria en Casa Santa Marta, el Papa pidió por las vocaciones, para que los jóvenes escuchen y acepten la llamada de Dios. Francisco explicó que cuando el corazón se llena de otros intereses, la alegría se convierte en tristeza y no hay deseo de demostrar la fe en Jesús. La intención misionera del Papa Francisco para este mes se dirige también a la vocación de jóvenes al sacerdocio y a la vida consagrada.